Hola y bienvenidos a mi canal Pinkan Electric y aquí me tenéis en mi habitación rodeada de un montón de cosas y antilugios que os quiero presentar porque estas cosas que tengo aquí al lado mío vosotros también las necesitáis. Bueno venga pues vamos a empezar con el primer de los objetos que tengo aquí una cosa que uso todos los días absolutamente y que yo adoro porque no hace más que protegerme del enemigo number one de la piel que es esta visera. Si señoras y señores esta visera es genial porque es más grande que las normales y yo como salgo a caminar con mis niños por las mañanas bajo este sol del verano no quiero que me salgan más manchitas de la piel ojalá hubiese descubierto esto en mis 20 en vez de ahora pero vamos me encanta y tiene protección contra los rayos ultravioletas así que es algo que siempre viene conmigo un dinero bien invertido la tienen de diferentes colores yo la cogí negra para que me combine con todo y si chicos pues esta viene conmigo todas las mañanas en mis paseos. Segundo objeto que tengo aquí conmigo es esta torre tan mona que descubrí gracias completamente influenciada para comprarla tengo que reconocerlo pero es que estaba harta de que todas mis diademas y mis accesorios del cabello estuvieran desperdigados por todos lados así que esta cosa tan bonita tan sencilla que sirve para organizar tus diademas aquí adentro y encima esto se abre y así puedes meter todas tus otras cositas yo lo uso para los scrunchies del pelo y tenerlo todo en un sitio controlado y organizado que os parece me gusta mucho que es transparente que se limpia facilita que tiene los compartimentos por adentro para meter más cositas y esto creo que también lo necesitáis el siguiente producto que tengo aquí conmigo no es algo muy chic que digamos pero yo creo que es uno de mis descubrimientos del 2020 y es un pulidor de pies ya lo sé ya lo sé la y paola un pulidor de pies por favor es que no te haces la pedicura pues no no me voy a hacer la pedicura a ningún sitio porque estamos en medio de una pandemia eso me tengo que apañar yo sola aquí en casa yo no trato de arriesgar lo mínimo posible pero es que esto 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 está hecho en otro nivel esto viene de otro planeta o sea yo nunca había encontrado algo tan eficaz como este rayador bueno pulidor de piel marca rincans que es que hasta tienes que tener cuidadito cuando lo usas funciona mejor en seco y te dejan los pies como el culito de un bebé o sea es la hostia esto pues para mis amigas que a lo mejor tienen la misma situación como yo yo me lavo el cabello por la noche porque durante el día nunca tengo un momento garantizado en que lo pueda hacer entonces como me lo lavo por la noche pero mis niños ya están durmiendo yo no me voy a arriesgar a ponerme a secarme el pelo y que se despierten los leones no 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 así que por lo general me voy con el pelo húmedo a la cama un desastre ya lo sé hasta que descubrí esto oh my god dónde han estado estos scrunchies toda mi vida están hechos de un material de microfibra y son como de toallita el caso es que bueno yo no me lavo el cabello inmediatamente antes de acostarme sino como un par de horas antes o así se me va secando un poco con la toalla y tal y cuando me acuesto está un poco húmedo pues yo lo que hago es recogerme el cabello haciendo un moñito aquí en la cabeza usando uno de estos y me seca el cabello además no lo maltrata y me parece que es un invento fabuloso porque antes estaba lidiando con la toalla en la almohada luego la toalla en medio de la noche la tenía en la cara cosas así problema solucionado el siguiente producto que tengo aquí también está relacionado con el cabello y es este cepillo este cepillo es de marca leila milani y yo estaba en la búsqueda de un cepillo para el cabello que no me costase una fortuna pero que cuando tú te cepillas el cabello una de las cosas que a mí me molestaba mucho era que te cause electricidad en el pelo y perdón y este cepillo lo vi en instagram me tiene el website leila milani vale 20 dólares y cuando lo recibí debo decir que estoy encantada con él me encanta me encanta mi cepillo porque no me da electricidad en el pelo es suave puede compartir competir con este color tienen más colores pero a mí en el millenial pink me pierde las que sois madres también padres a mí en realidad este problema no discrimina y si es un problema el problema del café frío por la mañana por eso todos necesitamos una taza de estas técnicas yo de hecho me compré dos porque ésta la uso para estar en casa porque tiene la agarradera aquí en el lado y es importante porque cuando tú tienes a un niño en un brazo el teléfono en el otro o vas con el niño y el teléfono y aquí agarras esto y todavía te quedan deditos para agarrar más cosas que probablemente los tengas que utilizar así que por eso me decidí por esta de marca y la verdad es que tengo que decir es que el café está calentito aquí por como 45 horas que es el tiempo que más o menos me toma a mí tomarme el café de la mañana así que esas tazas tan bonitas que venden a mí me encantan las que dicen mommy fuel y cosas así love them de verdad que sí pero me da un fastidio que cuando voy a volver a coger mi café esté frío después de 20 30 minutos en la encimera de tu cocina y esta fue mi solución me encanta debo de decir que me la compré cuando nació mi primer hijo mi primogénito o sea hace dos años y aquí la tengo bien y como nueva y luego me compré esta otra en target la razón es porque está al no tener asa me cabe en el coche esta es de marca zaki que pues me parece que es como quien dice una copia pues no sé si una copia pero vamos es que es el mismo concepto esta me gusta mucho porque tiene la lengüeta para abrir y cerrarla entonces cuando vas saliendo que llevas en la cartera el niño en el brazo la pañalera en el hombro entonces la cierras y pues así nos vas haciendo un festival de café por toda tu casa de camino al coche la verdad es que mantiene el café los mismos cuatro o cinco horas que la otra marca so la una o la otra la que más da rabia a usted pero os recomiendo las dos me encanta debo de decir que siendo honestos con todos vosotros mi marido y yo también las usamos para llevarnos las a la playa con el propósito de echar ahí la cervecita fría o el vinito rosado que la verdad sienta muy bien y se mantiene fresquito fresquito y al tener la tapa no cae la arena dentro es un buen uso que también puedes hacer de las copitas hablando de café o vino whatever yo soy amante de mi cantimplora térmica porque hay que beber agua durante todo el día y a mi el agua me gusta fresquita entonces yo trato de beberme unas dos o tres de estas durante el día me gusta porque tiene el pitorrito este para que sea más fácil de beber se cierra también tiene la cita por esto de mom life y llevar al niño en el brazo junto con otras cuantas cosas y al mismo tiempo la cantimplora pues es genial 32 onzas de líquido así que está bastante bien y también la tengo desde hace ya dos años así que buena calidad el siguiente producto también está relacionado con el tema de llevar tus brazos sobrecargados con un millón de cosas y es este llavero este llavero brazalete a mí me ha salvado la vida antes siempre estaba yo liada buscando el llavero en el bolso con el niño llorando encima un estrés horrible cayéndose de la bolsa etcétera etcétera estoy seguro que muchos se relacionan conmigo en esto hasta que me compré este llavero de silicona lo encuentras fácil te lo cuelgas en la mano puedes llevar al niño puedes llegar las bolsas la pañelera la cartera todo no se te cae y siempre tienes las llaves a mano el siguiente producto del que voy a hablar está un poco más relacionado con la cocina y lo he descubierto recientemente debo decir que fue una especie de sensación agridulce es un delantal voy a decir total que en mis labores de ama de casa y la cocina de era toda hora yo siempre me estaba estropeando la blusa o manchándome la camiseta o los pantalones y cámbiate y cámbiate quien tiene tiempo para estar cambiándose o si no pues típico que te tocan a la puerta y sales a abrir con el manchurrón aquí me compré el delantal de hecho el delantal hoy mira aquí está el manchurrón si no lo hubiese tenido puesto cuando estaba preparando la comida sabéis dónde estaría este manchurrón de aceite en esta blusa tan bonita que llevo yo hoy puesta así que me encantó es un material gruesito tiene bolsillos me lo pongo siempre que cocino y me gusta porque no es tan largo entonces te da así una especie como de un look un poquito más juvenil pero te protege tienen los colores neutrales que también me gusta para no parecer un poco un carnaval caminando por casa muy bien el siguiente producto del que voy a hablar es un producto que uso en la cama y es esta lamparita me gusta leer antes de dormir está guay porque la enciendes se pega así al libro entonces te la pones aquí tiene diferentes niveles de luminosidad y nada pues puedes leer tan tranquila sin fastidiar al prójimo y eso pues se agradece by the way este libro está súper bien se llama The Daily Stoic son 366 meditaciones de sabiduría perseverancia y del arte de vivir dicen total que son cortitos es una meditación por día con tu lamparita y pues ya sea por la mañana o por la noche hombre pues mejor por la mañana pero yo no tengo tiempo por la mañana por último ya que estábamos hablando de lo que suelo hacer antes de dormir quiero recomendar quiero recomendar estos pijamas de target que estoy enamorada de ellos porque son tan suaves de la marca stars and above stars stars above estos estampados son fabulosos para verte chic bueno todo esto pasó porque yo me quería comprar los pijamas que siempre anuncian en el aniversario de las rebajas de Nordstrom no están esos pijamas tan famosos que son muy suaves pero siempre se venden todos antes de que yo tenga acceso total que estaba yo muy frustrada y caminando por target los vi y es que son el mismo material que los que tienen en Nordstrom pero a la mitad de precio me costaron este el de pantalón corto 22 dólares y este otro como 25 que es de pantalón largo y blusa larga oye pues está bastante bien y el mismo material y ya te digo es que son súper suaves tengo unas ganas de dormir bueno en general siempre tengo ganas de dormir no porque tengo dos niños que tienen menos de dos años o aquí no se duerme pero tengo unas ganas de ponérmelos y meterme en la cama con ellos y probablemente no dormir pero los recomiendo muy bien pues espero que os hayan gustado mis recomendaciones y ya sabéis todo está en la descripción del vídeo bueno pues nada suscribiros a mi canal y que paséis muy buen fin de semana y y y y y y y